Lo que recibiste es una franca amenaza, mi amor. Sí, amenaza. ¿Pero de quién? ¿Por qué? Porque de seguro estás afectando los intereses de alguien. ¿Qué intereses, Antonio? Tú debes saberlo mejor que yo, tu hermano Lauro. Lauro sería incapaz de hacer algo así. Has tenido dificultades con él, Claudia. La verdad es que alguien en Magri no te quiere. Lo mejor es que renuncies y entonces... No, 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 no. Mi lugar está ahí. Sí, van a necesitar algo más que una muñeca decapitada para lograr que yo salga de esa empresa, ¿entendiste? Entonces estás de acuerdo que es alguien de la empresa. Abre los ojos, Claudia. Lauro, Salomón, es un hecho que tu presencia les molesta. El primero por lo que estás investigando, el otro por haberlo despedido de la empresa. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no alguien más? Dime tú. Tu exmujer, por ejemplo, Antonio. Por favor. No, sí. Recibió una llamada y era de una mujer. ¿Pudo haber sido Aranza o Cauris, que también se está muriendo por ti? Y ya en ese plan, ¿por qué no Santiago Sergio Torres? ¡No me grites! Y hasta aquí terminamos, fíjate ya. Claudia. Gracias por tu tiempo. Gracias. Claudia. Claudia.